¿Qué es la ciencia o la tecnología que tiene que ver con los robots? Bueno, pues la robótica, desde mi punto de vista, es la ciencia o la tecnología que tiene que ver con los robots. Entonces, el concepto fundamental que hay detrás es el robot, aunque la tecnología o la ciencia de los robots, el término robótica lo acuñara Isaac Asimov, el escritor de ciencia ficción, de todo es conocido. Pero lo básico es que el robot, que es el concepto, básicamente son dos cosas. La parte tangible, que es el hardware, que son los tornillos y la electrónica. Y la parte intangible, que es el software o los algoritmos de control que necesitan ejecutarse en el cerebro de la máquina, que es un microprocesador que en origen está en los años 70 desarrollado por Intel y que es la pieza clave de la tecnología informática. Por esto es que el robot es un concepto muy dinámico y que va muy vinculado a muchas tecnologías distintas, pero sobre todo al cerebro de la máquina, que son el desarrollo de los microprocesadores. Entonces es importante también diferenciar que un electrodoméstico de los que comúnmente tenemos en casa, una lavadora, un fregaplatos o incluso un smartphone, no se pueden considerar robots, en el sentido que el robot tiene que hacer o tiene que tener la posibilidad de interaccionar a nivel real con el entorno que le rodea. Y esto es un poco lo que marca la diferencia.